esta bien bonita, se ve inmensa en vivo en video se ve un poco mas diferente ya esta que se ve con el mal que es de las aves que pueden comer y a las aves que son pasos de las aves que pueden comer y aquí ganado y me gusta me gustar que tenemos elección Ya quiere tomar el video Mira acá Gracias por ver el video